Jóvenes de bien para nuestro país, vamos a consolidarlo en valores, con amor, que es el primer componente del gran valor de la patria, el amor, el amor por lo nuestro, por nuestra historia, el amor por nuestra forma de ser, por nuestra nueva venezolanidad que refundó el comandante Chávez. Es un concepto que tenemos que desarrollar. Seguramente la ministra Marian Hanson, de Educación, el ministro Fidel Barbarito, de Cultura, el ministro Pedro Calzadilla, de Educación Universitaria, entre otros, el ministro de Comuna, Reinaldo Iturriza. Yo les pido, compañeros, que hagamos un trabajo para ver todas las dimensiones de la nueva venezolanidad que fundó el comandante Chávez en base a Bolívar, en base a Cristo, en base a los valores de la patria, en base a las tres raíces, rescatando la música, la cultura. Y yo llamo también, para esta etapa larga que arranca de aquí, del 28 de julio, yo diría que inclusive pudiéramos ponernos meta para esta tarea que yo voy a proponerle a estos compañeros, compañeros Jorge Arrialza, que nos pusiéramos meta. De 28 a 28, del 28 de julio del 2013 al 28 de julio del 2014, vamos a arrancar la primera etapa de una gran revolución cultural, comunicacional, de democratización de la vida de nuestro país. Una gran revolución cultural, de la cultura venezolana, de nuestra cultura latinoamericana, mestiza. Una gran revolución comunicacional. También a eso incorporo al novato del año, Ernesto Villegas Polhat, caraqueño, de pura cepa. Ernesto Villegas. Ahí está Ernesto Villegas. Vamos a hacer, y yo llamo una gran revolución cultural y comunicacional, que brote la cultura, que brille la cultura, desde nuestros niños y jóvenes, con su música, con el teatro, qué cosa tan bonita. Aquí está el compañero Héctor Rodríguez, que está dirigiendo la misión Jóvenes de la Patria, que es una de las grandes misiones que vamos a poner en el centro del trabajo de aquí en adelante. Bueno, ellos hicieron un concurso llamado Arte Joven. En los 4.001 liceos del país, hicieron un concurso de poesía, música, teatro, documentales, y lo que salió de allí fue maravilloso. Y es la primera experiencia. Yo quiero que construyamos, y así lo propongo, compañero Héctor Rodríguez, compañera ministra de Educación y este equipo especial que acabo de nombrar, así como tenemos esta experiencia del movimiento infantil y juvenil Simón Bolívar, de nuestra orquesta que brilla por el mundo, que tiene 400.000 jóvenes, y vamos a llevarlo a un millón, yo quiero que construyamos un poderoso movimiento de teatro infantil y juvenil de Venezuela, que lleve el nombre de César Rengifo. Miles, miles, miles de niños y de jóvenes haciendo teatro, representando a los grandes del teatro venezolano, a los grandes del teatro latinoamericano, a los grandes del teatro mundial. Niños, jóvenes, ustedes no saben la potencia que tiene la cultura para asentar en el ser humano valores, conocimiento, fuerza espiritual. La fuerza espiritual que estos muchachos ya tienen, pero que van a tener como adultos, bueno, solo la pueden lograr a través de este sistema de música, de la disciplina que le transmite, de los valores de la cooperación entre ellos, de la amistad, de la solidaridad, y de lo que ellos sienten dentro de su corazón cuando tocan ese violín, o cuando tocan los instrumentos que hermosamente ellos tocan para nuestra patria todos los días. Ustedes no saben, me decía el maestro Abreu que en los años que tiene la orquesta han llegado hasta 400.000, este año deberíamos llegar a 500.000 ya, no tienen un solo caso de un muchacho que haya incurrido en delito, en criminalidad, o en actos de violencia, ¿ah? es milagroso, es sembrar la cultura de la paz en profundidad, en profundidad. Por eso, yo les planteo esto, un poderoso movimiento teatral de niños, jóvenes, representando nuestras obras, nuestras batallas de independencia, representando las grandes obras del teatro nacional, latinoamericano, universal. Yo invito a todos los actores, actrices y artistas de la patria a incorporarse a esto, y de América Latina, quien se quiera venir a Venezuela, que se venga, para que nuestros niños y jóvenes tengan lo mejor del mundo.